Música Chicos, muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca el reto familiar. ¿Y en qué consiste? Todos los miembros de la familia participan, ¿sí chicos? Vas a cantar la canción Cabeza, Hombre, Rodillas y Pies. Así, miren. Cabeza, Hombre, Rodillas y Pies, Rodillas y Pies. Cabeza, Hombre, Rodillas y Pies, Rodillas y Pies. Y ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, Hombre, Rodillas y Pies, Rodillas y Pies. ¿Sí chicos? Muy bien, pero lo tienen que hacer con papá o con mamá o con la abuelita, con el abuelito, con el perrito. Y te tienes que grabar cantando, ¿ah? No sé, amigo, ¿ah? Me lo vas a enviar por el WhatsApp o por la plataforma Classroom. ¿Sí chicos? Es el reto familiar. Muy bien, cuídense mucho. Besitos. ¡Suscríbete al canal!